Este premio es una invitación a volver a ser niño. Este es un premio que se va a llevar un niño o una niña, pero tiene unas indicaciones para jugar con el papá o con la mamá. Seguro no lo conocen porque esto no está en ninguna app, no está en el Apple Store. Este es un run run. Cuando se los regalen ustedes no van a ser jugador, no tienen indicaciones que se hacen al papá. Para que le inviten un ratito a ser niños. ¿Quién se quiere ganar un run run? Tú bajen la mano, bajen la mano, bajen la mano, bajen la mano. Yo sé que vamos a estar actuando un ratito acá. Y si yo pregunto, ¿Quién quiere actuar? Yo digan así. Porque se van a desimilar, se van a cansar. Tienen que hacerlo como público profesional. Yo digo, ¿Quién quiere participar? Levantan la mano rápido, dicen yo arriba y la bajan rápido. Vamos a ver cómo está. ¿Quién quiere participar? Y la bajan para que no se canse, ¿no? Señorita, usted, ¿usted qué va pasando ahí? Toma, él lo hizo muy rápido.